Nos encontramos en el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, donde hay un show de autos antiguos y drag que está organizado por la entidad Corazón Azul con el fin de ayudar a los adultos con autismo severo. Veamos lo que hay. Aquí van a poder ver de todo tipo de autos antiguos, desde autos japoneses, racing, muscle cars, bueno, hasta camiones como el que tengo aquí detrás. Ustedes se imaginan a mí guiando este camión racing. Eso es, sálvese quien pueda. Y yo les voy a explicar cómo es que funciona toda la transmisión de Jimmy Boss Line. No, mentira, lo va a hacer él. Quiero que conozcan a Jimmy. Él les va a explicar todas las modificaciones que le han tenido que hacer a esta guaguita para que se vea así. Esta guagua era seis cilindros de fábrica. Automáticamente ahora se hizo una ubicación de un motor 8V92 de bote. Y estaba en los 12.6 corriendo a 106 millas. Todo lo que él dijo yo lo sabía. Y me encuentro aquí con José Negrón. Él es el vicepresidente de esta entidad Corazón Azul. Y quiero que me cuentes un poquito sobre el fin de este evento. El fin de este evento es para recadar el fondo para nuestro centro, para abrir el primer centro en Puerto Rico, sobre el autismo severo en Puerto Rico, los adultos. Para esos servicios que ellos requieren. Para las personas que quieren tener más información sobre esta fundación, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden acceder? Pueden entrar en Facebook en Corazón Azul Inc. Corazón Azul Inc. Y para cualquier tipo de donación pueden entrar por ATH móvil al 787-605-5800. Y aquí tenemos a William Rosario, que es uno de los principales encargados de que este evento se lleve a cabo. Tenemos música, tenemos comida, tenemos seguridad, tenemos emergencias médicas, tenemos la Guardia Nacional. Vamos a seguir disfrutando de este evento. Y me despido aquí al lado de este auto artesanal que acabo de encontrar, que fue completamente modificado aquí en Puerto Rico. Me despido de este segundo auto show que ha sido realizado por la entidad Corazón Azul a beneficio de los adultos con autismo severo. Seguimos con más de Mectes Racing. Gracias. 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 Gracias.